Universidad Autónoma de Coahuila, Escuela Ciencias de la Comunidad, Competencia Economía Humanista, Facilitadora Doctora Adela Mendoza, Directora Licenciada Almaruxi Rosvaquera, Equipo Nº 5, Grupo 1º D. Unidad 3, Fundamentos de la Economía Normativa. Un ejemplo sería, Jorge recibe ofensas y humillaciones por parte de su patrón y él debe de poner un alto. Una innovación sería, hacer campañas para elevar nuestra autoestima y así evitar el bullying. 3.2 Principios de la Propiedad Privada. Propiedad es el derecho de poder que tiene una persona de tener una cosa dentro de los límites legales. Inviabilidad es la imposibilidad de trastocar el régimen jurídico. Conmoción interior, esto cuando existe la alteración de un estado o un pueblo y la de interés público designar la afinidad de las acciones. 3.3 Libertad de orden. La libertad tiene dos lados, estar libres de algo, principalmente de las restricciones y estar libres para algo, para un perfeccionamiento. La libertad moral es la extinción de la obligación. El hombre tiene libertad moral solo respecto a aquellas cosas que no está obligado. Había un militar político que decía, libertad moral es la única libertad verdaderamente importante. Subtema 3.4 Bien común. ¿Qué es el bien común? Es aquello de lo que se beneficia en todos los ciudadanos o los sistemas sociales, instituciones de las cuales todos dependemos, que funcionen de manera que beneficien a toda la sociedad. Subtema 3.5 Subseriedad. Es el principio segundo al cual el gobierno de un país ayuda a los estados pequeños en base a los recursos que recaba de los estados de provincias o ricos. Un ejemplo sería Jalisco, el estado de Veracruz, Nuevo León, el estado de México. Son ricos, por lo cual el gobierno da recursos a los países. 3.6 Autonomía. El estado la capacidad de otro gobierno o de cierto grado de independencia. Sus organismos, departamental, municipal, régimen autonómico y regional. Es el poder de ejercer derechos y tomar decisiones o de servir de nuestra propia persona, personal moral, personas jurídicas, los territorios universitarios. Subtema 3.7 Justicia. Es el conjunto de valores esenciales se basa en la sociedad y el estado. Que es la justicia, darle a quien lo que se merece, defender lo bueno, actuar bien o robar, hacer valer nuestros derechos, democracia e igualdad, defender la verdad, obtener seguridad y apoyar a quien lo merece. 3.8 Orden social del mercado. Es la combinación del principio de la libertad de mercado con el principio de la equidad social. Libertad económica, fuerzas de coerción y espíritu de empresa e innovación. Justicia social, ideal o valor social, igualdad de oportunidades, convivencia humana. Por último, nuestra conclusión es que todos estos temas son muy importantes en nuestra vida cotidiana para aprenderlos y ponerlos en práctica.